Bárbara Serrano, responsable de Golf en Colegios de la Feación de Golf de Madrid y una de las responsables de esta locura que es el interescolar. Cuéntanos un poco cómo ha ido este primer interescolar 2021-2022 by Muntz. Bueno, ha sido un éxito. La verdad es que después de unos años con la pandemia que no lo hemos podido realizar, el año pasado tuvimos que reducir el número de colegios y de jugadores y este año hemos tenido que hacer hasta corte 150 y han jugado 124 jugadores, o sea que un exitazo total con 17 colegios. Y encima un equipo de los que se estrenaba como el Mate Salvatoris, que es el que se lleva el trofeo, llegar y besar el santo. Pues sí, han entrado este año dentro del programa de Golf en Colegios, han hecho la formación los profes, pero ya tenían jugadores dentro de su colegio y han llegado como primer año y han ganado. La verdad es que muy contentos se han ido. Y ya desde mañana mismo, hoy toca descansar un poco ya a partir de esto y mañana mismo ya a preparar la prueba de mayo, ¿no? Ya empezamos, ya empezamos a trabajar porque es una prueba que los niños se lo pasan fenomenal. Al final salen un día en tres semanas del colegio, están en un campo de golf y es una fiesta para ellos. Es como un premio que con todo lo que han pasado creo que se lo merecen y lo disfrutan un montón. Luego además en la entrega hacemos un montón de sorteos de regalos, hay regalos casi para todos y es un día estupendo que los niños disfrutan muchísimo. Pues enhorabuena por el trabajazo y a por el de mayo. Muchas gracias.